Pues hay que irnos dando un comón de cómo van las cosas. Marcelo y Claudia estuvieron en el mismo lugar, pero definitivamente... Y con la misma gente. No con la misma gente. Plataforma verde. Pues sí, pero vacía la plataforma verde. De hecho me reportan que en la Cancillería siguen comiendo tortitas de las que sobraron. Toda la semana. Toda la semana y mismo lugar. Y aquí les pidieron las tortas que les sobraron a Ebrard. Donde quieres estar pesado, pues hacer la encuesta. Pues sí, pues sí. Pero bueno, pues así las cosas. Así es. Gracias.